Quiero invitar a toda la comunidad a los Hispanic Choice Awards en el mes de la herencia hispana. Un evento diferente que rinde homenaje a nuestra gente latina. No importa de dónde eres, tienes que estar ahí en los Hispanic Choice Awards. A toda mi gente maravillosa los invito a estar en los Hispanic Choice Awards. Si te gusta la música y quieres estar en contacto con los artistas y la parándula, te esperamos en los Hispanic Choice Awards. Jueves 14 de octubre en el Kimmel Center de Filadelfia. Compra tus boletos hoy.